La tormenta es que se encuentra en el momento de la tormenta. Me tomo contacto con alrededor de 3 horas, 4 horas. También ahora nos ha discutido en el momento de la tormenta. Y es que está en verdad con la primera que pasa un poquito más de un trayecto inicial de la tormenta. Y es que está en el momento de la tormenta, la tormenta es alrededor de 160 kilómetros del sur del centro. También ahora tiene un margen de 20 kilómetros, mirando que está en una distancia de 180 kilómetros. Y es que está en el momento de la tormenta. Nosotros estamos en acuerdo con el boletín que sale dentro de poco de la tormenta que sale. La primera semana vamos a meter sin que nos saca información y aviso. Y también nos ponemos encerrado con el corcho que está en acuerdo para sacar un tropical storm watch. Y también nos ponemos en la página web del centro nacional de Orkán. Y también nos ponemos en la página web del Caribe del región. Y también tenemos información adicional que está en la mañana, 8 horas de la noche, está en la primera con el planeta norte de nosotros. Y para ya saber más, el otro está ya acaba, el otro sigue desarrollando, está en la categoría 1. Y también nos ponemos en la página web del hurrican center. Pero también voy a intensificar también. Y también tenemos el siguiente boletín. Hasta 8 horas de la noche, el seguro de la situación de 10 horas de la noche. Que viene todo el equipo por alcanzar para llegar a la información de 10 horas de la noche. pero nosotros también el servicio metodológico nos suministra toda la información aquí. Y aparte de Ava Cero, esto queda algo que tenemos en el Instituto de Ingeniería todavía, esto es para más tardar mañana también, nosotros seguir evolucionando cada día, y si tiene necesidad, lo informamos al presidente también, para tener en altura y también para el tomo de decisiones. Y si está, para la mano, la mano también lo mira, para mañana ya acaba, lo mira más bruto, ya acaba, si tienen en cuenta de la costa, por mirar que el CIPA ya tiene una iniciativa para los votos, para que Biden haga más profundo, pero mañana también sigue otro ejercicio, nosotros tenemos conversaciones con nosotros para llegar a un entendimiento, que ahora está en mi momento para los nos amabruj, para ir para Biden para un momento más tranquilo. Que ven a decir, todo está pasando ahora aquí, y nos está trajando para asignarnos por seguridad, de proteger a los bienes, pero también los señales.